Bienvenidos a su canal GUSEM22. Recuerda suscríbete y activar la campanita de notificaciones. Y es que hoy en la mañana, ustedes saben, publicaron una noticia en un periódico digital de Brasil, donde dice que Lexa niega haber hecho una fiesta para Guime en casa de su madre durante la noche. Y es que ahí abajito dice, en redes sociales, la cantante dice, la decisión de mi vida personal depende de mí. ¿Qué opinan ustedes sobre lo que está pasando con esta pareja? Porque sabíamos que estaban casados y pues con todo lo que pasó con Dania Méndez, pues empezó a tambalear esta relación por el caso de acoso que ustedes ya saben. Y es que dice, luego de que Guime fuera expulsado de Big Brother Brasil 2023 por acoso contra la mexicana Dania Méndez, Lexa fue a reunirse con la artista Funk para hablar sobre la relación, pero hasta el momento no ha anunciado cuál será el futuro de la unión. La cantante utilizó las redes sociales este sábado 18 de marzo del 2023 para desmentir la información de que habría organizado una fiesta en casa de su madre para Guime durante la madrugada. ¿Qué opinan ustedes de todo lo que se está viviendo en Brasil y en redes? Porque esto todavía sigue en tendencia. Y pues dice, en su perfil de Twitter, Lexa escribió, y vamos a ir a ver su perfil en este momento, y ustedes ahí están viendo. Dice, pasando a decir que no había fiesta, mi madre hizo un asado como suele hacer los fines de semana y dormí casi todo el día. La decisión de mi vida personal depende de mí, gracias a todos por su cariño. Agradeció ahí pues la cantante, ustedes saben, aquí está la información de Alexa. Y pues obviamente uno tiene que utilizar el traductor, acá Google nos traduce y por eso podemos leerles la información como tal. Dice que la información que Alexa habría hecho una fiesta para Guime comenzó a circular en internet la mañana de este sábado. Luego de ser publicada inicialmente por el portal Metrópolis, la repercusión del desmentido de Alexa llegó al columnista Leo Díaz, responsable del post, a contrarrestarlo publicando un fragmento de audio donde suena una canción de Guime que, según él, habría sido grabada por vecinos de la madre de Alexa. La cantante volvió a utilizar las redes sociales para hablar del tema. No es posible que me estén condenando por no haber hecho nada. Eso fue lo que publicó Alexa, la esposa de Guime. Así que déjenme saber ustedes en los comentarios qué opinan ustedes de todo lo que está pasando en Brasil con el caso de lo que pasó con Dania. Obviamente aquí tuve que utilizar el traductor de portugués a español porque si no, no le hubiéramos entendido absolutamente nada. Esta es la ventaja de hoy en día de la tecnología y de los traductores que uno puede informarse con todo lo que está aconteciendo sobre el caso de Dania. Y tenemos entendido que Dania llegará mañana, domingo, a la casa de los famosos. Pero les mantendremos informado por cualquier situación que esté pasando por allá en Brasil. Y si ya suben parte de lo que ella dijo en la fiscalía o como quieran llamar ustedes allá de la denuncia que estaba y que ella tenía que hacer sus declaraciones. Si llegan a subir algo de eso, pues ya saben que nosotros se los tendremos al instante. Recuerden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, darle me gusta a este video y dejar sus comentarios.